Ve con confianza en la dirección de tus sueños y vive la vida que has imaginado. Bienvenidos buscadores de luz y de la verdad. Hoy no exploraremos sólo las palabras, sino la esencia misma de nuestra existencia. Este no es un simple recorrido, es un viaje a través de la autenticidad, la resiliencia, la creatividad y más allá. Imaginen cada afirmación, como un faro en la vastedad de nuestro ser interior, iluminando rincones que a menudo dejamos en la sombra. Estamos a punto de descubrir, como estas afirmaciones no sólo son palabras, sino llaves que abren puertas, hacia dimensiones inexploradas de nuestra propia sabiduría y fortaleza. A lo largo de este viaje, no sólo afirmaremos, sino que también nos sumergiremos en la esencia de cada declaración, explorando cómo resuena en nuestras almas y transforma nuestra realidad. Cada palabra será como una gota en el océano de nuestra experiencia, creando ondas que se extienden a través de nuestra vida cotidiana. Te recomiendo ver este video hasta el final, ya que cada uno de los temas tratados aquí, están conectado para elevar tu confianza hacia el éxito deseado. Comencemos. Imaginen sus mentes como tierras fértiles, listas para recibir semillas que germinarán y florecerán en la realidad que creamos. Las afirmaciones son esas semillas, palabras cuidadosamente elegidas que plantamos en el suelo de nuestra conciencia. Pero, ¿cómo pueden unas simples palabras tener un impacto tan profundo en nuestras vidas? La respuesta yace en la esencia misma de la creación. Cuando hablamos de afirmaciones, no sólo estamos pronunciando palabras al azar, estamos dando vida a nuestras intenciones. Cada palabra que decimos tiene una vibración, una energía que resuena en el universo. Piensen en las afirmaciones como mantras personales, cánticos mágicos que sintonizan nuestras mentes con la frecuencia de nuestros objetivos. Al repetir estas afirmaciones, creamos una sinfonía que atrae hacia nosotros las experiencias que deseamos vivir. En el centro de este proceso está la fe. La fe en nuestras palabras, la fe en el universo y, lo más importante, la fe en nosotros mismos. Cuando hablamos de confianza, nos referimos a la confianza en nuestra propia capacidad para moldear nuestra realidad. Las afirmaciones son la herramienta que nos permite construir y fortalecer esa confianza. Entonces, ¿cómo empezamos? Comencemos reconociendo que somos los arquitectos de nuestras vidas. Cada pensamiento, cada palabra, es un ladrillo en la construcción de nuestro destino. Al usar afirmaciones, estamos seleccionando conscientemente los bloques con los que construiremos nuestra realidad. Pero aquí está el truco, los bloques deben ser positivos, afirmativos y cargados de intenciones claras. Podemos empezar reconociendo las áreas de nuestras vidas, donde queremos ver crecimiento y éxito. ¿Es en nuestras carreras, relaciones, salud o desarrollo personal? Si cual sea el ámbito, las afirmaciones nos permiten enfocar nuestra atención y energía en lo que queremos lograr. Imaginen que están parados frente a un espejo, mirándose a los ojos. Este es el momento de afirmar quiénes son y lo que desean. Soy capaz y merecedor del éxito en mi carrera. Atraigo relaciones positivas y enriquecedoras. Mi cuerpo está lleno de vitalidad y salud. Cada día, crezco en sabiduría y amor propio. Estas no son simples palabras, son decretos que envían vibraciones positivas al universo. Al decir estas afirmaciones con convicción y emoción, estamos dando vida a esas palabras. Estamos sembrando las semillas de la confianza y el éxito en nuestro ser. La clave está en la consistencia. Así como un jardinero cuida su jardín todos los días, nosotros debemos nutrir nuestras mentes con afirmaciones constantes. A medida que incorporamos estas palabras en nuestra rutina diaria, comenzamos a ver cambios sutiles pero significativos en nuestra percepción y realidad. Fortaleciendo el puente entre la conciencia y la realidad. Al plantar las semillas de nuestras afirmaciones, estamos construyendo un puente entre nuestra conciencia y la realidad que deseamos crear. Imaginen este puente como un camino luminoso que conecta nuestros sueños con la tierra firme de la manifestación. Cada afirmación que pronunciamos, es como un ladrillo colocado cuidadosamente en este puente. Estamos construyendo una estructura sólida, una vía que nos lleva de donde estamos ahora a donde queremos estar. Pero, como cualquier proyecto de construcción, la consistencia y el cuidado son esenciales. ¿Alguna vez han caminado por un puente tambaleante? La confianza en cada paso se fortalece, cuando confiamos en la solidez de la estructura. Nuestras afirmaciones son los pilares de este puente. Al repetirlas con fe, estamos reforzando cada pilar, asegurándonos de que nuestro camino hacia el éxito esté sólidamente fundamentado. La clave aquí es la coherencia. No basta con construir una parte del puente y luego detenerse. Necesitamos avanzar constantemente, colocando ladrillo tras ladrillo, día tras día. La repetición constante de nuestras afirmaciones no sólo fortalece el puente, sino que también consolida nuestra creencia en lo que estamos construyendo. Entonces, ¿cómo mantenemos el impulso? Establezcan un ritual diario para conectarse con sus afirmaciones. Puede ser al despertar por la mañana, antes de dormir o incluso durante el almuerzo. Al hacer de este ritual un hábito, están incorporando las afirmaciones en el tejido mismo de sus vidas. Imaginen la confianza como una luz brillante que guía cada uno de sus pasos. Cuando caminamos por nuestro puente de afirmaciones, esa luz se vuelve más intensa. La confianza no es sólo la creencia en nosotros mismos, sino también la seguridad de que el universo está conspirando a nuestro favor. Ahora, cierren los ojos por un momento y visualicen su puente. Sientan la firmeza bajo sus pies, perciban la sensación de seguridad a medida que avanzan. ¿Pueden visualizarlo? Esa visualización es una afirmación en sí misma. Están viendo y sintiendo el éxito antes de que se manifieste completamente. Recuerden, cada palabra que pronuncian y cada imagen que crean en sus mentes son como destellos de luz que iluminan el camino. Estamos construyendo algo grandioso juntos, y cada uno de ustedes es un arquitecto de su propio destino. La danza de la fe y la manifestación. Al caminar por el puente de nuestras afirmaciones, entramos en una danza íntima entre la fe y la manifestación. Cada paso que damos es una expresión de nuestra fe en el proceso de crear la realidad que deseamos. Imaginen que están danzando en el centro de un círculo de luz. Esta luz es la energía de sus afirmaciones, brillando con la promesa de un futuro lleno de confianza y éxito. Cada movimiento de esta danza es una declaración silenciosa al universo de que confían en que sus sueños se están manifestando. La fe es el combustible que impulsa esta danza. Cuando decimos nuestras afirmaciones con convicción, estamos afirmando nuestra fe en la capacidad del universo para responder a nuestras intenciones. Cada palabra es un paso de baile, una expresión de confianza en el ritmo divino de la creación. Ahora, piensen en las afirmaciones como mantras rítmicos que acompañan esta danza. Cada repetición es como un tambor resonando en el corazón del universo, anunciando sus intenciones al cosmos. Cuanto más sincronizamos nuestra danza con el ritmo de nuestras afirmaciones, más armoniosa se vuelve la conexión entre la fe y la manifestación. Al afirmar con fe, estamos sembrando las semillas de nuestros deseos en el suelo fértil de la realidad. Visualicen esas semillas germinando, extendiendo raíces profundas en el suelo de la posibilidad. La manifestación es el proceso natural que sigue a la siembra. Confiamos en que, con el tiempo, esas semillas se convertirán en frutos tangibles en nuestra vida. ¿Cómo cultivamos esta fe? A través de la gratitud. La gratitud es la danza silenciosa que realizamos incluso antes de que nuestros sueños se manifiesten completamente. Agradecer por lo que ya está en nuestras vidas es reconocer la semilla que ha comenzado a crecer. La gratitud nutre nuestra fe y fortalece la conexión entre la danza y la manifestación. Ahora, imaginen que están levantando sus brazos en un gesto de agradecimiento. Sientan la energía que fluye a través de ustedes mientras reconocen la abundancia que les rodea. Esta energía es contagiosa, se expande y atrae más de lo que agradecen. La danza de la fe y la manifestación se vuelve más fluida a medida que se sumergen en este sentimiento de gratitud. La sinfonía de la creación, afinando nuestras afirmaciones. ¡Qué emocionante seguir explorando este viaje de transformación! Al caminar por el sendero de nuestras afirmaciones, entramos en la sinfonía de la creación. Cada afirmación es una nota en esta melodía, y cómo afinamos esas notas afecta la armonía de la realidad que estamos creando. Imaginen sus afirmaciones, como las notas de un piano. Cada palabra es una tecla que produce un sonido único. Al elegir cuidadosamente nuestras palabras, estamos afinando la melodía que resuena en el universo. La calidad de la melodía está en nuestras manos, somos los compositores de nuestra propia realidad. La atención a la elección de palabras es crucial. Cuando afinamos nuestras afirmaciones, estamos sintonizando nuestra vibración con la frecuencia de nuestros deseos. Palabras negativas desafinan la melodía, mientras que palabras positivas y afirmativas crean una armonía que resuena en todo nuestro ser. Entonces, ¿cómo afinamos nuestras afirmaciones? Comencemos siendo conscientes de nuestros pensamientos. Cada pensamiento es una semilla de afirmación y al prestar atención a estos pensamientos, podemos seleccionar conscientemente las semillas que queremos plantar en el jardín de nuestra mente. Imaginen que están afinando un instrumento musical. A medida que giran la llave de afinación, sienten la tensión que cambia y escuchan la nota que se modifica. Afinar nuestras afirmaciones es un proceso similar. Al ajustar la tensión de nuestras palabras, estamos creando una resonancia más clara con nuestros objetivos. La repetición consciente es otra herramienta para afinar nuestras afirmaciones. Al repetir una afirmación, la estamos puliendo, eliminando cualquier discordancia que pueda haber. La práctica constante no sólo afina nuestras afirmaciones, sino que también las graba más profundamente en nuestra conciencia. Visualicen esto como un concierto cósmico en el que ustedes son los músicos. Cada afirmación es una nota que contribuye a la magnífica sinfonía de su vida. Al afinar esas notas, están mejorando la calidad de la música que fluye a través de cada fibra de su ser. Ahora, cierren los ojos y escuchen la melodía de sus afirmaciones. ¿Cómo resuena en su interior? ¿Pueden sentir la armonía o detectan alguna discordancia? Afinemos nuestras afirmaciones para que cada palabra sea una joya sonora que contribuya a la creación de nuestra realidad. El poder de la intención, navegando por las aguas de la creación. Al explorar las aguas de nuestras afirmaciones, nos sumergimos en el océano de la intención. Cada afirmación es una brújula que nos guía en este vasto mar de posibilidades y como dirigimos nuestra intención determina el curso de nuestro viaje. Imaginen sus intenciones como velas en un barco. Cada afirmación es una vela que captura el viento de la intención y nos impulsa hacia adelante. La dirección que tomemos depende de cómo ajustamos estas velas. Al ser conscientes de nuestras intenciones, nos convertimos en capitanes de nuestro propio barco, navegando con determinación hacia las tierras de nuestros sueños. La intención es el faro que guía nuestras acciones y pensamientos. Cuando establecemos una intención clara con nuestras afirmaciones, estamos encendiendo ese faro, iluminando el camino hacia nuestros objetivos. Cada palabra que afirmamos es como una llama que alimenta la luz de nuestra intención. Entonces, ¿cómo navegamos con éxito por estas aguas de la creación? Comencemos por ser claros acerca de nuestras metas. Las afirmaciones pueden ser nuestra brújula, pero la intención es el mapa que traza la ruta. Visualicen claramente lo que desean lograr y permitan que esa visión oriente cada afirmación que hagan. La intención también implica compromiso. Comprometernos con nuestras afirmaciones significa estar dispuestos a respaldar esas palabras con acciones. La coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos es la brújula moral que asegura que nuestro barco se mantenga en curso. Imaginen que están de pie en la cubierta de su barco, mirando hacia el horizonte de posibilidades. Sientan la emoción de navegar hacia la vida que desean. Esa emoción es el motor que impulsa su barco a través de las olas de la creación. La intención consciente también nos invita a soltar el control. Si bien dirigimos nuestras velas, también confiamos en las corrientes del universo para llevarnos a destinos inesperados pero perfectos. La apertura a lo desconocido es parte integral de este viaje. Tejiendo el tapiz de la realidad, afirmaciones y creatividad. Al adentrarnos más en el mundo de las afirmaciones, descubrimos que cada palabra pronunciada es como un hilo que tejemos en el tapiz de nuestra realidad. La creatividad, esa chispa divina que todos poseemos, se despierta a medida que tejemos con conciencia nuestras afirmaciones. Imaginen que cada afirmación es un pincel cargado de colores vibrantes. Al pintar con estas palabras, estamos dando forma a la obra maestra de nuestras vidas. La creatividad entra en juego cuando nos permitimos explorar nuevas formas de expresar nuestras intenciones. No se trata sólo de repetir palabras, sino de encontrar maneras únicas y personales de afirmar nuestras metas. La creatividad también nos invita a jugar con las imágenes mentales que creamos. Visualicen sus afirmaciones como escenas en un lienzo. Cada imagen es un recordatorio vívido de la realidad que están creando. Mientras tejemos estas imágenes en nuestra mente, estamos infundiendo vida y color a nuestras afirmaciones. La conexión entre la creatividad y las afirmaciones radica en la libertad de expresión. Permítense ser artistas de sus propias vidas, experimentando con las palabras y las imágenes de manera que resuene con su ser más profundo. Al hacerlo, están creando un tapiz único, tejido con la esencia de sus sueños. La creatividad también nos invita a ser flexibles en nuestra expresión. Al igual que un artista adapta su técnica según la obra que está creando, podemos ajustar nuestras afirmaciones para que se alineen mejor con nuestras experiencias y crecimiento. La flexibilidad nos permite evolucionar a medida que avanzamos en este viaje. Imaginen que están sosteniendo un pincel mágico en sus manos. Cada trazo es una afirmación y cada color que eligen representa una emoción o un aspecto de su realidad deseada. Sientan la alegría y la libertad que proviene de crear su propia obra maestra con cada palabra y visualización. El eco del universo, afirmaciones y vibraciones energéticas. Continuemos explorando los misterios de las afirmaciones y cómo éstas interactúan con las vibraciones energéticas del universo. Cada afirmación que pronunciamos es como una onda en un estanque, creando vibraciones que se extienden por todo nuestro ser y resonando con el cosmos. Imaginen que cada palabra que dicen es una piedra arrojada al agua. Observen cómo las ondas se propagan, tocando cada rincón de su ser. De manera similar, cada afirmación crea ondas de energía que influyen en su realidad. Al ser conscientes de estas vibraciones, nos convertimos en arquitectos de la frecuencia con la que nos sintonizamos. La clave aquí es la alineación. Al alinear nuestras afirmaciones con nuestras intenciones más profundas, creamos una armonía que resuena en todo nuestro ser. Cada palabra pronunciada con intenciones como una nota musical que contribuye a la sinfonía de nuestras vidas. La vibración de nuestras afirmaciones también afecta la calidad de la respuesta del universo. Imaginen que están enviando señales al cosmos a través de estas vibraciones. Cuanto más claras y positivas sean estas señales, más fácilmente el universo puede responder de manera acorde. Nos convertimos en imanes para experiencias y situaciones que están en sintonía con nuestras afirmaciones. Entonces, ¿cómo sintonizamos nuestras vibraciones? Comencemos por sintonizarnos con nuestras emociones. Las emociones son la esencia de la vibración. Cuando pronunciamos una afirmación, dejemos que la emoción la acompañe. Sientan la alegría, la gratitud o la confianza que la afirmación evoca y permitan que esas emociones se expandan. La atención plena también juega un papel crucial. Al estar plenamente presentes en el acto de afirmar, estamos concentrando nuestra energía en el momento presente. Este enfoque agudiza nuestras vibraciones, haciendo que nuestras afirmaciones sean más potentes y efectivas. Ahora, cierren los ojos y sientan las vibraciones que emanan de sus afirmaciones. ¿Pueden percibir la energía que se desplaza a través de ustedes? Estamos afinando nuestra capacidad de sintonizar las frecuencias del universo y así co-crear la realidad que deseamos. El ciclo de la transformación, afirmaciones y renovación constante. Sigamos sumergiéndonos en la corriente de nuestras afirmaciones, explorando cómo éstas actúan como catalizadores en el ciclo constante de transformación. Cada palabra afirmada es como una semilla que germina, crece y eventualmente da lugar a una nueva realidad. Estamos inmersos en un viaje continuo de renovación. Imaginen que sus afirmaciones son las raíces que se hunden profundamente en la tierra de la posibilidad. A medida que estas raíces absorben la esencia de sus intenciones, están nutriendo la semilla de su visión. Este proceso de nutrición es vital en el ciclo de transformación, asegurando un crecimiento constante. La renovación también implica soltar lo que ya no sirve. Así como las hojas de un árbol caen en otoño para dejar espacio a nuevas, nuestras afirmaciones nos instan a soltar creencias limitantes y patrones que nos impiden crecer. Cada afirmación positiva es como una brisa fresca que barre lo viejo, preparando el terreno para lo nuevo. La paciencia es clave en este proceso de transformación. Así como una planta necesita tiempo para crecer y florecer, nuestras afirmaciones requieren tiempo y consistencia. La paciencia nos permite confiar en el proceso y reconocer que cada palabra afirmada contribuye al ciclo de renovación. Imaginen que están de pie en un bosque en constante cambio. Cada afirmación que hacen es como una semilla que cae al suelo y cada cambio estacional representa una fase en el ciclo de transformación. Sientan la renovación que se despliega a su alrededor, recordándoles que están conectados a un flujo constante de crecimiento y cambio. La autoreflexión también juega un papel vital en este ciclo. Al revisar nuestras afirmaciones regularmente, evaluamos qué aspectos de nuestra visión han florecido y cuáles necesitan más atención. Este proceso constante de evaluación nos permite ajustar nuestras afirmaciones para que estén alineadas con nuestra evolución. La resonancia del corazón, afirmaciones desde el amor. Cada afirmación que pronunciamos tiene un eco en el corazón y cuando afirmamos desde el amor, creamos una resonancia que transforma nuestras experiencias. Imaginen que su corazón es un centro de energía, irradiando amor y compasión. Cada afirmación que emana desde este espacio sagrado es como una ola de amor que se extiende por todo su ser y más allá. Afirmar desde el corazón es un acto de autenticidad y conexión con nuestra esencia más profunda. La clave aquí es la autenticidad. Cuando afirmamos desde el corazón estamos expresando nuestras verdaderas intenciones. No se trata sólo de decir palabras, es un acto de alineación entre nuestras palabras y nuestro ser interior. Al afirmar desde el corazón nos abrimos a la posibilidad de crear una realidad arraigada en el amor. La resonancia del corazón también influye en cómo nuestras afirmaciones impactan a quienes nos rodean. Imaginen que sus palabras son ondas de amor que tocan los corazones de quienes les escuchan. Al afirmar desde el amor contribuyen no sólo a su transformación personal sino también a la creación de un entorno positivo para aquellos con quienes comparten estas palabras. El amor propio es un componente esencial en este proceso. Afirmar desde el amor propio es nutrir la semilla de la autoestima y la aceptación. Cada palabra de amor que se pronuncia internamente es como un abrazo cálido que fortalece su conexión con ustedes mismos y con el universo. Imaginen que están sentados en un jardín de flores radiantes, cada pétalo representa una afirmación que emana desde su corazón. Sientan la belleza y la fragancia que estas afirmaciones de amor añaden a su entorno. Este jardín es una manifestación tangible de la energía amorosa que han cultivado a través de sus palabras. El poder del presente, afirmaciones ancladas en el ahora. Cada afirmación que pronunciamos desde el ahora es como una semilla plantada en el suelo fértil del momento presente creando raíces firmes que se extienden hacia el pasado y el futuro. Imaginen que están parados en el centro de un círculo temporal con el pasado a sus espaldas y el futuro ante ustedes. El ahora es el punto focal y cada afirmación que hacen es como un rayo de luz que irradia desde este punto central. Al afirmar desde el presente, están sembrando las semillas de cambio en el terreno de la hora. La atención plena es esencial en este proceso. Cuando afirmamos desde el ahora, estamos plenamente presentes en el acto de creación. Las distracciones del pasado o las ansiedades del futuro se disuelven, permitiendo que la afirmación tome raíces y florezca en el momento presente. La claridad de nuestras afirmaciones también se fortalece cuando nos conectamos con el ahora. Imaginen que están escribiendo un libro de su vida en este momento. Cada afirmación es como una página en blanco que tienen la oportunidad de llenar con palabras que reflejen su realidad presente y futura. La conexión entre el presente y el futuro es como un puente que construimos con nuestras afirmaciones. Al anclar nuestras declaraciones en el ahora, estamos construyendo un camino sólido que nos lleva hacia las experiencias que deseamos vivir. Cada paso que damos en este puente es una afirmación que nos impulsa hacia adelante. La gratitud también es un componente crucial de afirmar desde el presente. Cuando reconocemos y agradecemos lo que ya tenemos en este momento, estamos estableciendo una base sólida para las afirmaciones futuras. La gratitud es el nutriente que fortalece nuestras afirmaciones y les da un impulso desde el ahora. Imaginen que están caminando descalzo sobre la tierra fresca del presente, cada paso es una afirmación que deja una huella en el suelo de la hora. Sientan la conexión con la tierra bajo sus pies y la energía que fluye a través de ustedes mientras afirman desde este momento único. La expansión del ser, afirmaciones y crecimiento personal. Cada afirmación que pronunciamos es como un paso en el camino de nuestra evolución, una herramienta poderosa para expandir conscientemente nuestro ser hacia nuevas alturas. Imaginen que su ser es como un jardín en constante crecimiento. Cada afirmación es como el agua que nutre las raíces de sus deseos y aspiraciones. Al regar estas raíces con afirmaciones positivas, estamos fomentando un crecimiento exuberante que se manifiesta en todos los aspectos de nuestra vida. La expansión del ser implica estar abiertos al cambio. Cada afirmación es como una ventana abierta que permite que la luz del cambio ilumine nuestras vidas. Al afirmar la disposición a crecer y aprender, estamos allanando el camino para nuevas experiencias y descubrimientos. La autenticidad de nuestras afirmaciones también impulsa el crecimiento personal. Imaginen que están destilando la esencia más pura de su ser en cada afirmación que hacen. Al ser auténticos en nuestras palabras, estamos plantando las semillas de un crecimiento que refleja nuestra verdadera esencia. La dirección de nuestro crecimiento personal está guiada por nuestras intenciones. Al afirmar claramente nuestras metas y aspiraciones, estamos trazando un mapa que nos lleva hacia la realización de nuestros sueños. Cada afirmación es como un paso firme en la dirección de nuestro crecimiento deseado. La resiliencia también juega un papel crucial en este proceso. Imaginen que su ser es como un árbol que se flexiona con el viento de la vida, pero nunca se quiebra. Al afirmar nuestra resiliencia y capacidad para aprender de cada experiencia, estamos fortaleciendo el tronco de nuestro ser. Visualicen ahora que están de pie en la cima de una montaña, con vistas panorámicas que se extienden ante ustedes. Cada afirmación que han pronunciado es como un paso que los ha llevado hasta aquí. Sientan el viento fresco del crecimiento personal acariciando sus rostros y el horizonte abierto que espera ser explorado. Afirmaciones y empoderamiento personal, descubriendo nuestra fuerza interior. Sigamos nuestro viaje de descubrimiento a través de las afirmaciones, explorando ahora cómo estas poderosas declaraciones nos conectan con nuestra fuerza interior y nos empoderan. Cada afirmación que pronunciamos es como un recordatorio de la fortaleza que reside en nuestro ser, una llama que aviva el poder personal que llevamos dentro. Imaginen que su fuerza interior es una llama ardiente en el centro de su ser. Cada afirmación es como un sopro que alimenta esa llama, haciéndola arder más brillante. Al afirmar nuestro poder personal, nos conectamos con la esencia intrépida que nos impulsa a superar desafíos y a enfrentar la vida con valentía. El empoderamiento personal también implica reconocer y afirmar nuestras habilidades únicas. Cada uno de nosotros posee dones y talentos especiales. Al afirmar estas habilidades, estamos reconociendo y honrando la singularidad que nos hace valiosos. La autenticidad en estas afirmaciones es clave para fortalecer nuestro empoderamiento. La conexión entre nuestras afirmaciones y el empoderamiento personal también reside en la capacidad de definir nuestras propias narrativas. Imaginen que están escribiendo el guión de su vida con cada afirmación. Al hacerlo, están tomando el control de la narrativa, reescribiendo historias limitantes y afirmando el protagonismo en sus vidas. La autosuperación es un componente vital en este proceso de empoderamiento. Al afirmar nuestra capacidad para superar obstáculos, estamos fortaleciendo nuestra resiliencia y confianza en nuestra capacidad para manejar cualquier situación. Cada afirmación es un paso hacia adelante en el camino de la autosuperación personal. Visualicen ahora que están de pie en el centro de un escenario, con un foco de luz brillante sobre ustedes. Cada afirmación que pronuncian es como un discurso que resuena en el teatro de su vida, recordándoles y al mundo su poder interior. Sientan la energía y el empoderamiento que fluyen a través de ustedes. Afirmaciones y relaciones armoniosas, construyendo conexiones significativas. A través de afirmaciones conscientes, podemos cultivar relaciones armoniosas y significativas. Imaginen que cada afirmación es como una semilla plantada en el jardín de sus relaciones. Al regar estas semillas con palabras positivas y afectuosas, estamos fomentando un entorno propicio para el crecimiento y la conexión. Afirmar el amor y la apreciación en nuestras relaciones es esencial para construir un puente de comprensión mutua. La empatía es clave en este proceso. Al afirmar nuestra comprensión y apoyo hacia los demás, estamos creando un espacio donde las emociones y experiencias pueden ser compartidas libremente. Las afirmaciones empáticas fortalecen la conexión y construyen puentes de compasión entre nosotros y quienes nos rodean. La comunicación consciente también juega un papel vital en la construcción de relaciones armoniosas. Imaginen que cada palabra que pronuncian es como una nota musical en una sinfonía compartida. Al afirmar la claridad y la apertura en la comunicación, estamos creando una armonía que resonará en nuestras interacciones. La gratitud, expresada a través de afirmaciones, fortalece aún más nuestras relaciones. Imaginen que están enviando ondas de agradecimiento a través de sus palabras, reconociendo y valorando la presencia y contribuciones de los demás. La gratitud compartida es como un lazo que une corazones y fortalece los cimientos de la conexión. Visualicen ahora que están de pie en un puente que une dos orillas, representando las relaciones en su vida. Cada afirmación positiva es como un ladrillo que construye este puente, creando una estructura fuerte y resistente. Sientan la solidez debajo de sus pies mientras cruzan este puente de relaciones armoniosas. Afirmaciones y abundancia, magnetizando la prosperidad. Cada palabra afirmada es una declaración de prosperidad que resuena en el universo, invitando a la riqueza en todas sus formas a fluir hacia nosotros. Imaginen que cada afirmación es como un imán que atrae la abundancia. Al afirmar la prosperidad, estamos sintonizando nuestra frecuencia con la energía de la riqueza y la opulencia. La claridad en nuestras afirmaciones sobre la abundancia despierta el potencial para que ésta fluya en todas las áreas de nuestras vidas. La gratitud, expresada a través de afirmaciones, es un catalizador poderoso para atraer abundancia. Imaginen que están agradeciendo por la abundancia que ya está presente en sus vidas. Esta gratitud crea un campo magnético que atrae aún más prosperidad, formando un ciclo continuo de agradecimiento y abundancia. La mentalidad de abundancia implica afirmar la creencia de que el universo es infinitamente generoso. Al afirmar que merecemos la abundancia y que hay suficiente para todos, estamos rompiendo patrones de escasez y abriendo las puertas a un flujo constante de riqueza en nuestras vidas. La generosidad, expresada a través de nuestras afirmaciones, también es clave en este proceso. Imaginen que están afirmados su capacidad para compartir y contribuir al bienestar de los demás. Esta generosidad actúa como un imán que atrae situaciones y oportunidades en las que todos pueden prosperar juntos. Visualicen ahora que están parados en un campo lleno de flores vibrantes y frutas maduras, cada una representando una afirmación de abundancia que han pronunciado. Sientan la energía fértil y rica que emana de este campo, recordándoles que están en sintonía con la abundancia del universo. Afirmaciones y bienestar integral, nutriendo cuerpo, mente y espíritu. Cada palabra afirmada es como una fuente de energía que nutre no sólo nuestro cuerpo, sino también nuestra mente y espíritu. A través de afirmaciones conscientes, podemos cultivar un estado de bienestar que permea todos los aspectos de nuestra existencia. Imaginen que cada afirmación es como un alimento nutritivo para su ser completo. Al afirmar la salud y el bienestar, estamos infundiendo nuestras células con vibraciones positivas que contribuyen a un estado de equilibrio integral. La alimentación consciente de nuestras palabras es esencial para nutrirnos desde adentro hacia afuera. La conexión cuerpo-mente-espíritu se fortalece a través de la meditación y la afirmación consciente. Imaginen que están envueltos en una luz curativa mientras afirman la paz y la armonía en cada aspecto de su ser. Esta práctica no sólo rejuvenece el cuerpo, sino que también calma la mente y eleva el espíritu. La autorreflexión es clave en este proceso. Al afirmar nuestra conexión con nosotros mismos, estamos cultivando la conciencia de nuestras necesidades físicas, mentales y espirituales. Esta conciencia nos guía hacia elecciones que fomentan nuestro bienestar integral. La afirmación de la autoaceptación es un componente esencial. Imaginen que están abrazando cada parte de su ser con amor y aceptación. Al afirmar su valía y unicidad, están construyendo una base sólida para un bienestar integral que no depende de estándares externos. Visualicen ahora que están inmersos en un oasis de serenidad. Cada afirmación que han pronunciado es como una fuente de agua pura que fluye a través de este oasis. Sientan la frescura y la vitalidad que emanan de esta fuente, nutriendo cada célula de su ser. Afirmaciones y resiliencia, fortaleciendo la fortaleza interior. Cada palabra afirmada es como un refuerzo para nuestra fortaleza interior, una herramienta poderosa que nos ayuda a superar desafíos y a enfrentar la vida con coraje y determinación. Imaginen que cada afirmación es como una capa adicional de resistencia en el escudo de su fortaleza interior. Al afirmar la resiliencia, estamos construyendo un fundamento sólido que nos permite adaptarnos y recuperarnos frente a las adversidades. Cada afirmación es un recordatorio de nuestra capacidad para enfrentar la tormenta y salir fortalecidos. La afirmación de la perseverancia es esencial en este proceso. Visualicen que están caminando por un sendero rocoso, cada afirmación de perseverancia es como un paso firme hacia adelante. Al mantenerse enfocados en su camino, están cultivando una determinación que les permite avanzar a pesar de los desafíos. La conexión entre nuestras afirmaciones y la resiliencia también implica afirmar nuestra capacidad para aprender y crecer a través de las dificultades. Imaginen que están plantando semillas de sabiduría en el suelo fértil de sus experiencias. Al afirmar el aprendizaje y el crecimiento, están transformando cada desafío en una oportunidad de evolución. La autocompasión, expresada a través de afirmaciones, también fortalece nuestra resiliencia. Imaginen que están envueltos en una manta cálida de amor propio mientras afirman la comprensión y el cuidado hacia sí mismos. La autocompasión es como un bálsamo que suaviza el impacto de las adversidades y nos ayuda a recuperarnos con gentileza. Visualicen ahora que están de pie en la cima de una montaña, cada afirmación que han pronunciado es como una bandera ondeando en la cima, recordándole su fuerza y resiliencia. Sientan el viento de la superación personal acariciando sus rostros mientras mantienen la vista en el horizonte. Afirmaciones y claridad de propósito, navegando el rumbo de nuestras vidas. Sigamos navegando por las aguas de nuestras afirmaciones, explorando cómo estas poderosas declaraciones pueden ayudarnos a definir y mantener la claridad de propósito en nuestras vidas. Cada palabra afirmada es como una brújula que nos guía, recordándonos nuestro destino y ayudándonos a trazar un rumbo claro en el vasto océano de posibilidades. Imaginen que cada afirmación es como una estrella brillante en el cielo nocturno de sus metas y aspiraciones. Al afirmar la claridad de propósito, estamos iluminando nuestro camino, permitiendo que nuestras acciones y decisiones estén alineadas con nuestras metas más profundas. Cada afirmación es un faro que guía nuestra travesía. La conexión entre nuestras afirmaciones y la claridad de propósito también implica visualizar y afirmar nuestras metas. Visualicen que están escribiendo el guión de su vida, con cada afirmación siendo una escena que contribuye al desarrollo de la trama. La claridad en nuestras visualizaciones fortalece nuestro enfoque y determinación. La afirmación de la autenticidad es esencial en este proceso. Imaginen que están afirmando su verdadero ser, honrando sus valores y deseos más profundos. Al hacerlo, están estableciendo un curso que refleja su autenticidad, llevándolos hacia experiencias y logros que resuenan con su verdadera esencia. La conexión mente-corazón también se fortalece a través de afirmaciones conscientes. Imaginen que están alineando sus pensamientos con los latidos de su corazón mientras afirman la unidad de mente y corazón. Esta armonía interna crea un campo magnético que atrae oportunidades alineadas con su propósito. Visualicen ahora que están en un barco navegando por aguas cristalinas, cada afirmación que pronuncian es como una vela que impulsa su nave. Sientan la brisa refrescante mientras mantienen la dirección hacia el horizonte claro de sus metas y propósito. Afirmaciones y creatividad, despertando la fuente infinita de ideas. Cada palabra afirmada es como una chispa que enciende la llama de la imaginación, abriendo la puerta a un flujo constante de ideas frescas e innovadoras. Imaginen que cada afirmación es como un pincel que da vida a un lienzo en blanco. Al afirmar la creatividad, estamos abriendo las puertas de nuestra mente a un vasto paisaje de posibilidades. Cada afirmación es una invitación a explorar nuevas perspectivas y a dar rienda suelta a la expresión única de nuestra creatividad. La conexión entre nuestras afirmaciones y la creatividad, también involucra afirmar nuestra capacidad para superar bloqueos creativos. Visualicen que están disolviendo barreras mentales mientras afirman la libertad para expresar sus ideas. Esta afirmación constante despeja el camino para la creatividad fluida. La afirmación de la curiosidad es esencial en este proceso. Imaginen que están afirmando su deseo de explorar y descubrir. Al mantener viva la llama de la curiosidad, están nutriendo constantemente la fuente de su creatividad. Cada afirmación es como una búsqueda emocionante en el vasto territorio de las ideas. La conexión mente-cuerpo también se fortalece a través de afirmaciones conscientes. Imaginen que es tan afirmado la armonía entre su mente y cuerpo, permitiendo que la energía creativa fluya sin obstáculos. Esta alineación interna es como abrir una compuerta para dejar que la creatividad fluya sin restricciones. Visualicen ahora que están en un jardín de colores vibrantes, cada afirmación que pronuncian es como una semilla que germina en una flor única. Sientan la energía creativa que fluye a través de ustedes mientras exploran este jardín de posibilidades infinitas. Afirmaciones y relajación, sumergiéndonos en la serenidad interior. Cada palabra afirmada es como una ola suave que acaricia la orilla de nuestra mente, llevándonos a un estado de paz interior y calma. Imaginen que cada afirmación es como una brisa suave que acaricia su ser. Al afirmar la relajación, estamos abriendo las puertas a un espacio interno de tranquilidad. Cada afirmación es un susurro que disipa las tensiones y libera el peso que puedan llevar en sus hombros. La conexión entre nuestras afirmaciones y la relajación también implica afirmar nuestra capacidad para soltar y dejar ir. Visualicen que están soltando lastres mientras afirman la libertad para relajarse. Esta práctica constante de soltar crea espacio para que la serenidad florezca en su interior. La afirmación de la respiración consciente es esencial en este proceso. Imaginen que están respirando profundamente mientras afirman la calma en cada inhalación y la liberación en cada exhalación. La respiración consciente es como un ancla que los conecta con el momento presente, llevándolos a un estado de relajación profunda. La conexión mente-cuerpo también se fortalece a través de afirmaciones conscientes. Imaginen que están afirmando la armonía entre su mente y cuerpo mientras se sumergen en un estado de relajación. Esta conexión integral contribuye a una sensación de bienestar en todo su ser. Visualicen ahora que están acostados en una playa tranquila, cada afirmación que pronuncian es como una ola que los envuelve en su abrazo sereno. Sientan la arena suave bajo sus cuerpos y la paz que fluye a través de ustedes mientras se relajan en este espacio de serenidad. Afirmaciones y gratitud, cultivando un corazón agradecido. Sigamos avanzando en nuestro viaje, explorando cómo las afirmaciones pueden ser semillas que cultivan un corazón agradecido. Cada palabra afirmada es como un rayo de luz que ilumina las bendiciones que ya están presentes en nuestras vidas, recordándonos la importancia de la gratitud. Imaginen que cada afirmación es como una expresión de agradecimiento que eleva su corazón. Al afirmar la gratitud, estamos creando un espacio interno donde florece la apreciación por las pequeñas y grandes bendiciones de la vida. Cada afirmación es un recordatorio de que hay mucho por lo cual estar agradecidos. La conexión entre nuestras afirmaciones y la gratitud también implica afirmar nuestra capacidad para encontrar lo positivo en cada situación. Visualicen que están cambiando su enfoque hacia lo bueno mientras afirman la gratitud en medio de los desafíos. Esta perspectiva positiva es como un filtro que destaca la luz incluso en la oscuridad. La afirmación de la apertura al recibir también es esencial en este proceso. Imaginen que están abriendo sus manos y corazón mientras afirman la disposición para recibir las bendiciones que la vida les ofrece. Al hacerlo, están creando un flujo constante de dar y recibir, alimentando la rueda de la gratitud. La conexión mente-corazón se fortalece a través de afirmaciones conscientes de gratitud. Imaginen que están afirmando la conexión profunda entre su mente y corazón mientras expresan gratitud. Esta alineación interna crea un espacio donde la gratitud se convierte en un estado natural de su ser. Visualicen ahora que están de pie en un campo de flores multicolores, cada afirmación que pronuncian es como una flor que se abre en respuesta a la luz de su gratitud. Sientan la energía positiva que emana de este campo, recordándoles la belleza y abundancia que la gratitud trae a sus vidas. Afirmaciones y empatía, tejiendo conexiones humanas. Cada palabra afirmada es como un puente que une corazones, recordándonos la importancia de comprender y sentir la experiencia de los demás. Imaginen que cada afirmación es como un acto de escucha profunda y comprensión. Al afirmar la empatía, estamos reconociendo y conectándonos con las emociones y experiencias de aquellos que nos rodean. Cada afirmación es una expresión de apoyo y compasión, fortaleciendo los lazos que compartimos como seres humanos. La conexión entre nuestras afirmaciones y la empatía también implica afirmar nuestra disposición para caminar en los zapatos de los demás. Visualicen que están dando pasos hacia la comprensión mientras afirman la empatía. Esta disposición para comprender crea un terreno fértil para relaciones más profundas y significativas. La afirmación de la paciencia es esencial en este proceso. Imaginen que están afirmados su capacidad para esperar y permitir que los demás compartan sus pensamientos y sentimientos. La paciencia es como un puente que cruza aguas turbulentas, permitiendo que la empatía fluya libremente. La conexión mente-corazón se fortalece a través de afirmaciones conscientes de empatía. Imaginen que están afirmando la alineación entre su mente y corazón mientras practican la empatía. Esta conexión integral nos permite ser auténticos en nuestras expresiones de apoyo y comprensión. Visualicen ahora que están de pie en un círculo de personas, cada afirmación que pronuncian es como un lazo invisible que los une. Sientan la fuerza de la empatía que fluye a través de este círculo, creando una red de apoyo y comprensión. Afirmaciones y sabiduría interior, conectando con la fuente de conocimiento interno. Cada palabra afirmada es como un eco que resuena desde la fuente profunda de nuestro conocimiento interno, recordándonos la riqueza de sabiduría que reside en nuestro ser. Imaginen que cada afirmación es como una invitación a explorar las profundidades de su ser. Al afirmar la sabiduría interior, están sintonizando con la voz tranquila y sabia que habita en su interior. Cada afirmación es un recordatorio de que poseen la capacidad de encontrar respuestas y orientación dentro de sí mismos. La conexión entre nuestras afirmaciones y la sabiduría interior también implica afirmar nuestra capacidad para aprender de cada experiencia. Visualicen que están recogiendo perlas de sabiduría mientras afirman la enseñanza en cada situación. Esta disposición para aprender nos guía hacia un crecimiento constante. La afirmación de la intuición es esencial en este proceso. Imaginen que están afirmando su confianza en la guía interna mientras toman decisiones importantes. La intuición es como una brújula interna que nos orienta hacia el camino correcto, basándose en la sabiduría acumulada a lo largo de nuestras experiencias. La conexión mente-corazón también se fortalece a través de afirmaciones conscientes de sabiduría interior. Imaginen que están alineando su mente y corazón mientras afirman la sabiduría que fluye de su ser integral. Esta alineación nos permite tomar decisiones desde un lugar de equilibrio y conocimiento. Visualicen ahora que están sentados en un tranquilo rincón de su mente, cada afirmación que pronuncian es como una vela que ilumina este espacio interior. Sientan la calidez de la sabiduría que emana de este rincón, guiándolos en su viaje de autodescubrimiento. Afirmaciones e inspiración diaria, elevando nuestro espíritu. Cada palabra afirmada es como una melodía suave que resuena en nuestro interior, recordándonos la belleza y la posibilidad que se encuentran en cada nuevo día. Imaginen que cada afirmación es como un mensaje motivador que despierta su espíritu. Al afirmar la inspiración diaria, están cultivando un hábito que transforma cada momento en una oportunidad para crecer y florecer. Cada afirmación es un rayo de luz que ilumina su camino. La conexión entre nuestras afirmaciones y la inspiración diaria, también implica afirmar nuestra capacidad para encontrar significado y propósito en cada experiencia. Visualicen que están descubriendo joyas de sabiduría mientras afirman la inspiración en su jornada diaria. Esta práctica les permite extraer lecciones valiosas incluso de los momentos más simples. La afirmación de la apertura a la belleza también es esencial en este proceso. Imaginen que están afirmando su disposición para ver y apreciar la belleza que les rodea. Esta apertura a la belleza actúa como un filtro que resalta lo positivo y edificante en su entorno. La conexión mente-corazón se fortalece a través de afirmaciones conscientes de inspiración diaria. Imaginen que están alineando sus pensamientos y emociones mientras afirman la inspiración. Esta alineación les permite enfrentar cada día con un sentido renovado de propósito y entusiasmo. Visualicen ahora que están de pie en un prado bañado por la luz del amanecer, cada afirmación que pronuncian es como una flor que se abre ante el nuevo día. Sientan la frescura y la vitalidad que emana de este prado, recordándoles que cada día es una oportunidad para ser inspirados y crecer. Afirmaciones y autenticidad, brillando con luz propia. Cada palabra afirmada es como un recordatorio de que somos seres únicos, capaces de brillar con luz propia cuando expresamos nuestra verdad interna. Imaginen que cada afirmación es como una declaración de su autenticidad. Al afirmar su verdad, están cultivando un espacio donde pueden ser fieles a sí mismos en todas las áreas de sus vidas. Cada afirmación es una expresión de su esencia única, permitiendo que su luz interior brille con claridad. La conexión entre nuestras afirmaciones y la autenticidad también implica afirmar nuestra capacidad para ser vulnerables y honestos con nosotros mismos y los demás. Visualicen que están rompiendo las barreras mientras afirman la autenticidad. Esta apertura les permite vivir desde un lugar genuino, creando conexiones más profundas con aquellos que los rodean. La afirmación de la autoaceptación es esencial en este proceso. Imaginen que están afirmando su valía y unicidad, abrazando cada parte de su ser con amor. La autoaceptación es como un escudo que les protege de las expectativas externas, permitiéndoles vivir de acuerdo con su verdad interna. La conexión mente-corazón se fortalece a través de afirmaciones conscientes de autenticidad. Imaginen que están alineando sus pensamientos con los latidos de su corazón mientras afirman la autenticidad. Esta alineación interna les guía hacia lecciones que resuenan con su verdad más profunda. Visualicen ahora que están de pie en un escenario iluminado por reflectores, cada afirmación que pronuncian es como un destello de luz que ilumina su autenticidad. Sientan la fuerza y el poder que emana de este espacio, recordándoles que son libres para ser verdaderamente ustedes mismos. Afirmaciones y celebración, honrando el viaje. Llegamos al final de nuestro viaje, explorando cómo las afirmaciones pueden ser una herramienta poderosa para la celebración. Cada palabra afirmada es como una nota festiva que resuena en el corazón, recordándonos la importancia de reconocer y honrar cada paso en nuestro viaje. Imaginen que cada afirmación es como un brindis a la vida. Al afirmar la celebración, están reconociendo y valorando cada logro, por pequeño que sea. Cada afirmación es un recordatorio de que cada momento es una oportunidad para encontrar alegría y gratitud en el viaje de la vida. La conexión entre nuestras afirmaciones y la celebración también implica afirmar nuestra capacidad para encontrar la belleza en los detalles cotidianos. Visualicen que están resaltando los momentos especiales mientras afirman la celebración. Esta práctica nos ayuda a cultivar una mentalidad de gratitud constante. La afirmación de la alegría es esencial en este proceso. Imaginen que están afirmando su disposición para experimentar la alegría en cada paso del camino. La alegría es como un faro que ilumina incluso los momentos más oscuros, recordándonos que siempre hay razones para celebrar. La conexión mente-corazón se fortalece a través de afirmaciones conscientes de celebración. Imaginen que están alineando sus pensamientos y emociones mientras afirman la celebración. Esta alineación interna les permite vivir desde un lugar de gozo, incluso en medio de los desafíos. Visualicen ahora que están rodeados de amigos y seres queridos, cada afirmación que pronuncian es como una risa contagiosa que llena el aire. Sientan la energía positiva y la conexión mientras celebran el viaje que han recorrido y anticipan las maravillas que les esperan. Y así concluimos este profundo viaje a través de las afirmaciones que nos conectan con la esencia de quienes somos. Espero que hayan encontrado inspiración y sabiduría en cada palabra compartida. Pero nuestro viaje no termina aquí, querida audiencia. Nos gustaría que formes parte de nosotros, uniéndote como miembro de este canal, tu presencia es un aporte enorme para el crecimiento de todos. También te invito a ser parte de esta conversación. Tus pensamientos, experiencias y reflexiones son una parte invaluable de esta comunidad. Deja tus comentarios debajo, comparte tus pensamientos, o si simplemente sentiste una conexión con este tema, háznoslo saber con un simple like. Tu participación es el ingrediente mágico que hace de esta experiencia algo único y especial. Si este viaje resonó contigo de alguna manera, no dudes en darle vida compartiéndolo con aquellos que puedan necesitarlo. A veces, un pequeño gesto puede desencadenar una transformación significativa en la vida de alguien más. Gracias por ser parte de esta travesía. Nos vemos en futuras exploraciones. Que la luz y la autenticidad guíen tu camino.